El promovio funciona, funciona bien. Lamentablemente lo que nos atrasa es la inflación, la falta de crédito, la falta de credibilidad en nuestro peso. Hoy la cuota de la vivienda, de una vivienda de dos habitaciones, con cocina comedor de 65 metros cuadrados, no creo que llega a 60.000 pesos por mes. Entonces, los alquileres de viviendas que están construidas de esa misma característica superan hoy los 100.000 pesos. Entonces, es tanto el deterioro económico, el deterioro del poder adquisitivo de la gente, que en vez de hacer dos viviendas por mes, de acuerdo a lo que habíamos proyectado en el 2016, cuando nos entregaron las 200 viviendas, estamos haciendo una y a veces no llegamos a hacer una por mes por el deterioro económico que tiene nuestro bolsillo. Lo mismo pasa con los terrenos. Los terrenos pagados a 6 años o 7 años, o 72 cuotas, hay que juntar el dinero para hacer todas las obras de infraestructura. Agua, cloaca, cordocuneta, ripio, electricidad, iluminación, toda LED. Estamos dando. No se llega. La inflación del 112%, del 12,5% mensual, o de arriba del 140% anual, destruye cualquier expectativa. Eso no es problema nuestro. Miguel, en el año 2017, 2018, emitimos bonos para hacer obra pública. La inflación era del 40% anual o menos. Era buena propuesta para la municipalidad. Teníamos credibilidad. La gente puso para hacer obras. La ordenanza nos autorizaba a hacer 6 obras. Cuando empezó este gobierno de Alberto Fernández, la inflación fue tanto que tuvimos que dejar de, tuvimos que apartar una obra y no hacer la última obra que estaba presupuestada. Hicimos 5. Y estamos pagando los bonos. Si tuviésemos una moneda estable, y esta municipalidad tiene la credibilidad que tiene, podemos hacer otra emisión de bonos para hacer viviendas. Pero no da porque las condiciones económicas las destruyeron. No, 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 no. Gracias.